Los habitantes del sector rural de Okieldan, adyacente a unos 10 kilómetros de la zona urbana de Quellón, pronto podrán tener una mejor calidad de atención tras la inversión realizada por el Departamento de Salud Municipal de Quellón. Son alrededor de 10 millones de pesos los invertidos en esta fase inicial, que contempló la compra de un terreno de gran magnitud donde se emplazará la nueva estación de salud que atenderá a vecinos y vecinas pertenecientes a este territorio, en una zona céntrica y de fácil acceso. Así se ven las primeras imágenes de la obra que en un tiempo no muy lejano tendrá la misión de brindar atenciones en salud de manera integral, óptima y acorde a los tiempos. Bueno, el sector de Okieldan es una comunidad que ha crecido muchísimo durante el tiempo y que requiere que nosotros vayamos mejorando las condiciones de salud. La verdad es que la estación antigua fue una escuela que quedó, por lo tanto, no reúne las condiciones adecuadas como estación de salud y nosotros requeríamos que comprar un terreno primero que nada para poder implementar una nueva estación en este sector. Gracias a los esfuerzos que hemos hecho como institución, logramos comprar este terreno que está en la parte céntrica del sector de Okieldan y también generamos el proyecto a través de nuestros profesionales para poder financiar con nuestros recursos una nueva estación de salud para este sector. Aún queda mucho para avanzar en esta obra. El proceso de partida comenzó con la remoción de tierras y normalización del suelo. Los planos de la obra ya se encuentran listos, por lo que todo continúa en marcha para que muy pronto se concrete este nuevo centro de atención de salud. Así que esta es una gran noticia también para este sector que continuamos trabajando en mejorar las condiciones de salud de nuestros habitantes en los diferentes sectores. Ya hemos hecho con nuestros propios recursos también otras estaciones en otros sectores de nuestra comuna. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir trabajando, seguir mejorando las condiciones de salud de nuestra población. Así que una gran noticia para este sector. Inversión directa de la Institución Municipal de Salud, que se atrevió a dar el salto a través de una gestión estratégica de recursos, los que se ven reflejados en estas iniciativas de salud al sur de la isla de Chiloé.